Muy buenas a todos chavales aquí con un descapotable como estáis viendo tengo un vehículo tuneado 100% descapotable un deportivo clásico y vengo a correr una carrerita con suscriptores bastante mal porque he estado hablando anteriormente con ellos por el micro 2 1 vamos allá vale voy con mis pedazos de buga deportivo clásico vale voy en primera posición me van a adelantar seguramente vamos a ver por aquí por allí bueno ya sabéis que tendréis la crew en la descripción por si queréis unir y dice guau chaval pero vaya tela nunca me aparece hecho tío nunca me aparece porque nunca me aparece y siempre se me bugea en la play 3 siempre se me bugea la rampa nunca me aparece y siempre voy a quedar el último vale por aquí vamos a ver en la furia que tú puedes vamos que tú puedes furia dios del amor hermoso dios del amor hermoso para pasarnos esto la que vamos a liar ahora vale 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 voy con mi descapotable voy con mi descapotable por aquí vamos a ver venga furia tranquilo 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 vale que va oh yeah si me pasa de hecho con el descapotable soy un crack eh soy un crack de los crack vale vamos aun si le cojo el buffo a alguien vale dale Furi dale 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 vale yo creo que a alguien se lo ha pasado ya o no o si o no no sé No sé cómo va la cosa No sé cómo va la cosa Venga, Furi Vale Cogele a echarle bufo Ahora Ahora, Furi, que tú puedes No se puede, es imposible, ¿eh? Es imposible terminar en primera posición Aquí con esta gente Vaya telita Vaya tela Me encanta Voy, voy, ¿eh? Voy ahora Voy ahora 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 sí, Furi, ahora no Ahora sí, ahora no No, 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 no Venga, dale, Furi Tú puedes Vamos, campeón Lo, 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 lo Lo, 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 lo Ahora sí me lo he pasado Vale, vamos ya Voy segundo, ¿eh? Ojo, ojo, que voy en segunda posición, chavales Vale Vale, por aquí Lo difícil Ojo, ya Vale Vale, Furi, tranquilo Tranquilo, ponte por aquí ¿Dónde estará el primero? ¿Dónde estará el primero? Venga, ábrete puerta Ábrete, margita, puerta Vale, voy Voy, ¿dónde estará el primero? Seguro Seguro que el primero De mí se ha socao aquí Vale, voy Vamos a ver Segunda posición para Space Fury Una carrera bastante complicada Porque como ya estáis viendo Es un deportivo clásico Bastante clásico Vale, me encanta el vehículo Vamos a ver Vale, voy Vale Buah Buah, chaval Qué buena Qué buena Vale, quiero ver dónde está el primero Tengo que quedar el primero, ¿eh? Bueno, lo voy a intentar No sé a cuántas vueltas es esto Si fuera dos vueltas A lo mejor podría hacer algo más Pero Creo que es a una, ¿eh? Creo que es a una Si fuera dos Me alegraría bastante Vale No Uf Me he librado Me he librado Vale, creo que tengo que dar la vuelta Vale, por aquí Venga, Fury, que tú puedes Venga Vamos Vamos Voy a tope Voy a tope Vale, voy Vuelta dos Vale, son dos vueltas Son dos vueltas Ojo, ojo, ¿eh? Ojo que puedo quedar primero todavía Puedo quedar primero y sería algo épico Venga, por aquí Vamos a ver Venga, Fury, que tú puedes Adelántalo No, 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 no Quítate, quítate, quítate Quítate ¡No! Iba primero Iba primero, iba primero Vale, voy Dale rápido, Fury, dale rápido Dale rápido Dale, campeón Voy Voy Voy, vamos Venga, Fury Tranquilo, tranquilo Tranquilo Ahora Ahora que te lo pasas, Fury Que te lo pasas por tu Tati Ponte derecho Ponte derecho Bien Voy primero Voy primero Increíble, pero cierto Chavales Increíble, pero cierto Con mi super deportivo clásico Párate Que se tiene que abrir la puerta Hola, ábrete la puerta Bien, muchas gracias Muchísimas gracias Por abrirme la puerta, compañeros Por aquí Vamos Voy con bastante ventaja Voy con bastante ventaja Los últimos serán los primeros Vale, bien Una curva a la derecha Un movimiento sexy Y una mano en la cintura Vale Por aquí Vale, voy Mira, mira que frenada Mira que frenada Wow, chaval Wow, chaval Me como el bordillo Eche verde Bueno, el bordillo El container Se puede llamar Una bombita verde Como queráis llamarlo Una bombita verde Vale, viene uno por aquí Como estáis viendo por debajo Así que Yo voy a terminar Primero Por tu Tati Por tu Tati Voy Lo que no sé Dónde están las líneas de meta Vale Como estáis viendo Un super wall rider Que es bastante complicado Con los vehículos Que los he puesto, eh Con super deportivo clásico Deportivo clásico Vale, por aquí Vamos a ver Vamos a ver Línea de meta Dónde estás Vale, la tengo aquí Vale, la tengo aquí La tengo aquí Foto Twitter Con ventaja, chaval Como estáis viendo Mucha ventaja que tenemos Wow Viene por aquí uno Y nos pasamos Un saludo a todos Muchísimas gracias Por estar ahí Ya sabéis Espero que os haya gustado La carrera Porque la verdad Era bastante complicada Como habéis visto Para pasar el wall rider Hemos tenido que hacer Mil y una cosas Pero he quedado En primera posición, chaval Espero que os guste Manita arriba Es gratuito Y apoya bastante Al youtuber Para saber si os gustan Las carreras En la descripción Tendréis la carrera Para descargarla Podréis descargarla Tenerla en vuestra consola Y una vez que la tengáis Podéis jugarla O unirse a la crew Para jugar con nosotros ¿Vale? De play 3 Y play 4 Ya sabéis Hasta luego Luego más carrera Luego más carreras Aquí como tenéis Aquí como tenéis Aquí como tenéis Aquí como tenéis A esta personita Tiene un vehículo Bastante bonito ¿Eh? Vamos a ver Cómo termina Esperemos que termine Podemos esperar Quien queda NF Vamos a ver Vale Me gustaría que Franchu te quedara NF Ya que Ya que se pone Muy ferroquito Aquí Ya es amigo De las carreras Dice Yo siempre gano Vamos a verlo Terminar NF Vale Vamos a ver Chavales Tranquilo Tranquilo Yo sé que a ustedes Os gusta también Ver quien queda NF Así que vamos a ver Quien es el que queda NF Nunca lo había hecho Yo esto Nunca había hecho Yo lo de terminar NF A ver quien quedaba Pero Vamos a ver Quedan 17 segundos Aquí ponemos A esta criaturita Que lo quiero ver Vamos a ver Venga vamos Venga Oh todavía por aquí Oh Tole NF Que se va a hacer Tole NF Tole NF Compañero Que se va a hacer Y bueno Espero que os haya gustado Ya sabéis Like favorito Oh Tole NF Que se va a hacer Ja 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 Wow 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 Primer clasificado Para Space Fury Como estáis viendo Con un tiempo De 5 minutos 31 segundos La carrera es complicada Hombre si lo ponéis Con super Es un poquito más fácil Pero con deportivos clásicos Es bastante complicada Un saludo Espero que os guste Adiós Que se va a hacer Que se va a hacer Que se va a hacer Gracias.